Buenas tardes, con la bienvenida en el tribunal y respondiendo a la normativa leída por el señor secretario, seguidamente voy a hacer una exposición de mi trabajo de investigación, Aportes a la Bibliotecología Peruana, Vida y Hora de Jorge Basal del Groma, 1903-1980. Quisiera decirles antes que el suscrito es un bibliotecólogo peruano, natural de la provincia andina de Chupaca, que está en 300 kilómetros de Lima, y nuestra especialidad es la bibliotecología, y durante nuestra trayectoria profesional hemos puesto mucho énfasis en el trabajo de las bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, y también últimamente en las bibliotecas indígenas. Mi plan inicial de exposición comprende el objeto de la investigación, el método empleado, el estado de la cuestión, una evaluación de las fuentes y la bibliografía. Además, haremos un reverenzumen de cada uno de los capítulos que contiene el trabajo, para finalmente arribar a las conclusiones. El objeto de nuestra investigación es el análisis y el estudio de la actividad bibliotecaria del intelectual peruano Jorge Basalre, que es uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX, cuya actividad profesional, si bien abarcó la historia y otros temas, también abarcó la bibliografía y la bibliotecología. Nuestros objetivos concretos son profundizar y ampliar los trabajos existentes, compilar y sistematizar la producción intelectual de Jorge Basalre en los temas de bibliografía y bibliotecología, y un tercer objetivo es revalorar y difundir la obra intelectual de este ilustre peruano. Hemos seguido, pues, unas pautas que nos dicta la investigación de carácter bibliográfico e histórico. Hemos seguido una serie de pasos que comprenden la búsqueda y el examen de las fuentes, prioritariamente de las fuentes primarias. Hemos complementado la búsqueda de información con entrevistas personales a personajes vinculados con el tema de nuestro estudio. Hemos hecho el análisis, el estudio de la información, la copiada, y luego hemos sistematizado la información para luego hacer la relación. Jorge Basalre, como ya dije, es un intelectual muy pacético, conocido más como historiador, el gran historiador de la República. Sin embargo, una faceta importante de su vida es el trabajo bibliotecario, el quehacer bibliotecario, que se inició con el quehacer bibliográfico. Y, desafortunadamente, si bien se han hecho estudios desde el punto de vista, digamos, su trabajo bibliotecario, estos han sido parciales, y tal vez no tan profundos, porque la mayoría de ellos se han basado sobre publicaciones oficiales de las instituciones donde trabajó don Jorge Basalre. Fue en el año 2003, cuando se cumplía el centenario del nacimiento de este personaje, cuando se profundizan y se amplían los trabajos de investigación, pero, nuevamente, más dirigido a examinar sus aportes en la historiografía, en la ensayística y también en su labor como docente universitario. Se han hecho algunos estudios exploratorios, y cuánto, por decirles, de si un documento o si en un evento se trató el tema Jorge Basalre de 10 trabajos presentados, casi el 90% estaban referidos a su faceta de historiador o de ensayista, y la diferencia al trabajo bibliotecario. Y quienes trabajaron el campo bibliotecario, confiesan que lo que han encontrado es, en realidad, una beta de investigación que averigüenza se profundiza. Dos profesores de la Universidad Católica, una y la otra de la Universidad Mayor de San Marcos, Aurora de la Vega y Silvana Salazar, que han trabajado el tema de Jorge Basalre, confiesan y que el trabajo es incompleto y le queda mucho que explorar y profundizar. Y también con motivo del centenario de su nacimiento, una universidad muy importante del Perú, la Universidad Ricardo Palma, publicó un libro con un título que de verdad, digamos, representa lo que ha ocurrido con Jorge Basalre. El título del libro es Jorge Basalre, ese desconocido. Lo que quiere decir, aún en los temas históricos y aún en las otras facetas, los trabajos que se han hecho respecto a Jorge Basalre, aún son incompletos y todavía queda mucho por hacer. Su producción intelectual en el campo bibliotecario, evidentemente, es amplio, es profuso, desafortunadamente disperso. Por ese motivo, y sobre todo como bibliotecarios, por ese compromiso que tenemos de ir estudiando las raíces de la bibliotecología peruana, siguiendo una línea muy interesante de investigación trazada por el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Plotense, de estudiar la historia y el aspecto histórico de la bibliotecología, algunos trabajos sumamente importantes que me han servido de orientación, uno de ellos sobre el doctor Lazo de la Vega y otro sobre la bibliotecaría mexicana para Marrique, me han estimulado para acometer este trabajo, sobre todo pensando que no se ha hecho el suficiente esfuerzo por hacer trabajos utilizando cuentas primarias, básicamente los archivos. Por ese motivo es que hemos penetrado en los archivos de una serie de instituciones, el archivo de la Universidad Mayor de San Marcos, básicamente sobre documentos relativos a la gestión de Jorge Basadre como director de la biblioteca de esa casa de estudios, tema que ya había sido abordado por otro colega nuestro, sin embargo, hemos complementado algunos datos y hemos encontrado información valiosa sobre algunos aspectos que luego voy a destacar. Hemos ingresado de manera, digamos, casi exclusiva en el archivo personal de Jorge Basadre. Jorge Basadre durante los años que estuvo en la actividad acumuló unos valiosos fondos, tanto bibliográficos como archivistas. Estos materiales a su muerte fueron trasladados a su ciudad natal Tacna, una ciudad al sur del Perú, donde se ha organizado o se está ya organizando el archivo y la biblioteca de Jorge Basadre en una casa que ahora es patrimonio de la Nación, se llama Casa Museo Jorge Basadre. Allí hemos localizado una serie de documentos, sobre todo copias de su correspondencia con personalidades del Perú y del extranjero. También hemos ingresado al archivo de la Biblioteca Nacional. Paradójicamente, una institución con tanta historia que todavía no tenía totalmente sistematizada su documentación, por lo que nos han proporcionado toda la correspondencia correspondiente a 1943 y 48. Y un aporte sumamente importante ha sido lo que nos ha permitido la ALA, que nos ha proporcionado la información sobre los estudios que Jorge Basadre realizara en biblioteconomía y bibliografía en los Estados Unidos, en la Universidad de Colombia, en 1931. Otros archivos también fueron de la Biblioteca Municipal Jorge Basadre de Chupaca, una biblioteca, bueno, curiosamente es la biblioteca de mi pueblo, que lleva el nombre de Jorge Basadre y que fue un gesto que Jorge Basadre reconoció en vida y consideró uno de los mejores homenajes que le hacía como bibliotecario. Hemos ingresado también a los archivos de algunas personalidades, como don Alberto Tauro del Pino, una persona muy vinculada al quehacer de Jorge Basadre. Y, finalmente, en cuanto a fuentes y bibliografía, estando en España, tuvimos la suerte de ubicar las memorias del II Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía de 1935, evento por demás importante, no solamente para España, sino para el mundo y para Iberoamérica, evento en el que participara don Jorge Basadre. Y allí hemos encontrado información valiosa y ya explicaremos más adelante cómo es que varias de las experiencias que se oye, varios de los temas que se trató en dicho evento serían fundamentales para el desenvolvimiento profesional de Jorge Basadre. Hemos completado nuestra investigación haciendo una serie de entrevistas, entre ellas a Antonieta Delgado, a Lucila Vigalcán y Checa de Silva, tres bibliotecólogas de reconocido prestigio y discípulos de Jorge Basadre, al filósofo David Sobrevilla y al hijo, a don Jorge Basadre Ayulu, único hijo de nuestro personaje que lamentablemente recientemente fallecido. Al historiador don Pablo Macera, uno de los historiadores más importantes, vivos que tiene el Perú. Y, finalmente, menciono aquí a don Luis Anaya, el primer empleado de la familia Basadre Ayulu, que nos ha proporcionado datos sumamente interesantes sobre la vida familiar de Jorge Basadre Ayulu. Nuestro trabajo tiene una estructura, bueno, amplia, comprende los diferentes aspectos, las diferentes etapas del trabajo de Jorge Basadre. El capítulo 1 es la introducción sobre los temas que, sobre la información que acabo ya de ofrecerles. El capítulo 2, la trayectoria vital y profesional de Jorge Basadre. El capítulo 3, el capítulo 3, Jorge Basadre, bibliórico, cuarto, Jorge Basadre, bibliotecario de la Universidad Nacional de San Marcos, quinto, Jorge Basadre, labor de reconstrucción de la Biblioteca Nacional, capítulo 6, Jorge Basadre, fundador de la primera escuela de bibliotecarios, y el capítulo 7, Jorge Basadre, gestor de una política bibliotecaria, en 1956 y 1958, y las conclusiones. En cuanto a la trayectoria vital y profesional de don Jorge Basadre, en realidad hay muchas cosas que ya se habían dicho y se han escrito. Solamente en este momento, con el fin de explicar más o menos el alcance de este capítulo, quiero referirme al aspecto formativo. Jorge Basadre, si bien comunicaran en sus memorias, en sus escritos, de que habían seguido estudios de bibliotecología, pero no conocíamos exactamente en qué habían consistido esos estudios, cuáles fueron los trámites iniciales, y cómo es que Jorge Basadre logra obtener esta beca y acogerse a un sistema especial de formación en la Universidad de México. Y, a la luz de los documentos, estamos en condiciones de comprobar que Jorge Basadre es el primer bibliotecario peruano con estudios sistemáticos en la especialidad. Antes que él, lo único que tenemos en el Perú son personas que, de alguna manera, habrían conocido la técnica bibliotecaria, pero no a través de un estudio sistemático como lo hizo Basadre. Igualmente, era un tema desconocido. Las influencias que tuvo Basadre en su formación tanto como bibliógrafo como bibliotecario. En este aspecto solamente quiero destacar de cómo es que el Congreso de... el II Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía realizado en Madrid en 1935 tuvo una influencia importante en la vida de Basadre. Por un lado, confirma su vocación y cuando regresa al Perú, él retoma la actividad de bibliotecarios de la universidad incorporando una serie de modificaciones en la organización de la biblioteca que estuvo a su cargo. Y este tema de la biblioteca es amargo por su importancia, es motivo de otro capítulo en el que abundaré algo más al respecto. Pero quisiera más bien, también en este punto, destacar, reitero, el significado de este II Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía en el aspecto de las bibliotecas públicas. María Moliner fue una de las protagonistas de ese evento y Basadre tomó como pauta la experiencia española. Vamos a ver, por ejemplo, cuando Basadre diseña su política nacional y apoyo a las bibliotecas públicas, se va a ver, por ejemplo, las bibliotecas rurales, las bibliotecas en hospitales, las bibliotecas en los pueblos jóvenes o en las baleadas de Lima. Y todo eso confrontando con la experiencia española. Y además, Jorge Basadre reconoce en sus escritos de que esa experiencia las ha tomado de España. Por eso, este capítulo de trayectoria vital y profesional se enriquece con, digamos, con estos dos aspectos, con su formación bibliotecaria en Estados Unidos y con su participación en el II Congreso de Bibliotecas y Bibliografía en España. Bueno, otro capítulo, otra faceta importante de Jorge Basadre es la labor bibliográfica. Jorge Basadre, a los 17 años, siendo estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos, ingresa a trabajar a la Biblioteca Nacional, primero como voluntario y luego como auxiliar, precisamente para realizar la labor bibliográfica, para catalogar primero una colección de folletería, llamado Papeles Varios, juntamente con algunos intelectuales peruanos ya de mayor experiencia que Basadre. Pero es ahí donde Basadre logra compenetrarse mucho más con los fondos de la Biblioteca Nacional. Y veremos más adelante cuán importante fue este trabajo de compenetración con los fondos de la Biblioteca Nacional cuando él posteriormente asume la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Posteriormente Basadre también sigue con esa labor ya en su calidad de empleado de la Biblioteca Nacional en ir registrando pormenorizadamente los libros y materiales que ingresaron a la Biblioteca Nacional. En realidad, esa era la mejor, las mejores condiciones, y las mejores oportunidades que tuvo Basadre para conocer el patrimonio cultural de la nación. Indudablemente su labor bibliográfica no termina allí, sino también se va a ver claramente, digamos, se va a vislumbrar claramente tanto en la Biblioteca Nacional cuando llegó a ser director de la Biblioteca Nacional, cuando el director de esta institución y cuando fue director de la Biblioteca de San Marcos. En ambas instituciones logra, en la Biblioteca de San Marcos, modernizar y mejorar el boletín bibliográfico que era una publicación de esta biblioteca. Y en la Biblioteca Nacional crea el boletín de la Biblioteca Nacional y por primera vez la Biblioteca Nacional, con Basadre, tendrá en su anuario bibliográfico lo que él llamaba el Censo Nacional de la Producción Bibliográfica del país. Y como pororario de su labor bibliográfica, ya afuera de la actividad pública, Basadre logra publicar una de sus obras monumentales, que es la introducción de las bases documentales de la República del Perú. Una obra que consta, conformada por dos volúmenes, pero comprende más de 17.000 registros bibliográficos con anotaciones personales y de valor importante para los historiadores. Otra faceta de la actividad profesional de Jorge Basadre es la de bibliotecario de la Universidad de América de San Marcos. Jorge Basadre asume este cargo, tan pronto como se gradúa de doctor en letras en 1929. Y en 1929 y 30 ejerce esta función, pero de pronto, cuando se encontraba en los primeros años de trabajo en esta biblioteca, se encuentra con la beca que lo llevará a Estados Unidos, de modo que se interrumpe este trabajo y a su retorno, evidentemente, logrará lo que ya he dicho antes, un trabajo de modernización y de reorganización y modernización de esta biblioteca. Dentro de la biblioteca central de San Marcos es importante cómo es las enseñanzas de Jorge Basadre, las enseñanzas que tuvo en Estados Unidos y en otros lugares. Por primera vez, la biblioteca de la universidad, por ejemplo, incorpora el servicio de referencia y consulta, que en realidad era un servicio desconocido en las instituciones del Perú. Y estando en San Marcos, estando en la biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es que Basadre también comienza a publicar los primeros artículos, sus primeros ensayos sobre temas bibliotecarios. Un artículo por demás importante es el sentido de las bibliotecas que escribe en 1936 a su regreso a Perú. Un artículo sumamente sustancioso que, como su mismo título indica, trata de explicar la esencia y la razón de ser de la biblioteca. Son otros trabajos las adquisiciones de nuevas obras en la biblioteca universitaria, el local de la biblioteca universitaria, los usuarios en la biblioteca universitaria. Y, como podemos ver, teniendo como marco la biblioteca de San Marcos, empieza a producir varios de los artículos en el campo bibliotecario. Bien. Bueno, llegamos al tema, digamos, a uno de los capítulos importantes. Basadre es reconstructor de la biblioteca nacional. Quisiera darles un breve panorama en qué condiciones y en qué momento es que Jorge Basadre asume esta función. En el 10 de mayo de 1943, cuando Basadre estaba ya fuera de la biblioteca de San Marcos y, realizando sus trabajos de investigación en el campo de la historia, incluso preparándose para dictar un curso en su especialidad, en la historia, en una de las universidades de Estados Unidos, ocurre un incendio que casi destruye los fondos de la biblioteca nacional. Bueno, en ese entonces, el presidente conforma de inmediato una comisión de reconstrucción de la biblioteca en la que forma parte Jorge Basadre. Jorge Basadre suspende su viaje a los Estados Unidos y acepta la propuesta del presidente de entonces para asumir la responsabilidad de reconstruir la biblioteca nacional. Basadre, que conocía toda la historia de las bibliotecas, digamos, la historia de la biblioteca nacional. ¿Cómo es que hubo un hecho parecido en 1884 cuando la biblioteca nacional había sido arrasada y sus fondos destruidos y saqueados? el gobierno de entonces convoca un intelectual Ricardo Palma a un escritor a uno de los escritores más prestigiosos y cuando el escritor le dice al señor ¿y con qué reconstruyo? vaya usted a mendigar porque el Estado no tiene dinero. Desde entonces a don Ricardo Palma se le conoce el bibliotecario mendigo y históricamente los bibliotecarios llevamos el estigma de mendigos y Jorge Basadre sabía eso. Frente a tamaño problema Jorge Basadre pone ciertas condiciones que finalmente será parte de la política bibliotecaria del Perú que los bibliotecarios no hemos sabido valorar o revalorar. En primer lugar le dice al señor presidente el Estado es el primer responsable de la reconstrucción. Si el Estado no fija los recursos no acepta. Segundo la Biblioteca Nacional tiene que reconstruir sobre bases técnicas mejor dicho se tienen que crear las escuelas bibliotecarios. En realidad son varias digamos las condiciones que pone Jorge Basadre y felizmente son atendidas. Es así como Jorge Basadre acomete esta gran tarea de reconstruir la Biblioteca Nacional pero no solo eso porque Basadre define el perfil de la Biblioteca Nacional define que la Biblioteca Nacional de todas maneras tiene que cumplir el papel de biblioteca pública y de un centro de investigación porque la realidad del país no permite que solamente se dedique a hacer centro de investigación porque se necesita atender las necesidades del público en manera alta. propone una estructura determinada pero olvidaba de decir remarca la función social de la Biblioteca enfatiza que el Estado es el que es el primer responsable de su fomento y su sostenimiento y plantea de que el apoyo de la comunidad nacional internacional no puede ser la fuente puede ser la fuente complementaria y vamos a ver cómo es que los conocimientos bibliográficos la trayectoria digamos bibliotecaria de Jorge Basadre van a ser elementos fundamentales para que este proceso de reconstrucción llegue a un momento es imposible que haya que siendo otra persona la que asuma o la que se ha asumido esta función sepa por ejemplo qué materiales son los que tenía la Biblioteca Nacional y qué se incendiaron y qué son los que necesita la Biblioteca Nacional por eso el proceso de recuperación del patrimonio bibliográfico en el marco de ese plan de reconstrucción en realidad arroja una serie de experiencias sumamente valiosas que están vigentes utiliza la Bibliografía como herramienta de recuperación recuerdo mucho la carta que le escribe al embajador de Perú en España por favor no me mandes libros todavía no me mandes libros mandame mandame catálogos y acá tengo el nombre que disculpen no recuerdo el señor me parece Toledo un señor de un personaje que en España le dice a Basadre pero también hagamos esto y se complementa por eso es que desde Lima Basadre manda la relación de los materiales que necesita prioritariamente la Biblioteca Nacional incluso hace el listado pero de paso España como una política ya nacional pide que pide que se concentre que se recopile todos los libros peruanos que sean copias en las bibliotecas o ejemplares bueno todo esto es una orientación bibliográfica no es una porque Basadre estaba convencido que el recibir él como director de la Biblioteca de la Universidad de San Marcos las veces que había hecho campaña siempre había recibido material que no irrelevante a las necesidades de la institución imagínese la Biblioteca Nacional si hubiese seguido ese paso se hubiera llenado de materiales irrelevantes bueno no yo no creo esta campaña nacional internacional hubiese tenido resultados tan importantes si es que no hubieran concurrido esos dos factores en primer lugar el conocimiento bibliográfico la orientación técnica de la campaña pero en segundo lugar la transparencia con la que se ha manejado todo el proceso de recuperación si nosotros revisamos el boletín de la Biblioteca Nacional que en realidad fue el boletín de la reconstrucción vamos a encontrar como el boletín registra hasta las donaciones menos significativas una transparencia total evidentemente también el proceso de reconstrucción tuvo varios inconvenientes pero de los los cuales fueron también enfrentados con relativo éxito por Jorge Basadre por ejemplo el nuevo edificio fue diseñado por arquitectos del ministerio de Fomén y no fue tarea de la comisión o de la dirección de Jorge Basadre no obstante Jorge Basadre que había estudiado como tema prioritario los locales de las bibliotecas en Estados Unidos él tenía una serie de elementos para incluir para recomendar para sugerir una serie de cambios en la estructura del local desafortunadamente no se logró todo sin embargo sí digamos logró algunos cambios pero la lección que nos dejó Basadre a los bibliotecarios es que en el diseño de los locales también el bibliotecario debe formar parte bueno el otro tema es la escuela bibliotecarios que también forma parte del proceso de reconstrucción pero por la importancia que tiene este tema es tratado en otro capítulo bueno y luego también veremos las proyecciones de la nueva biblioteca nacional no se imaginan cada acción que tomaba Jorge Basadre no lo hacía únicamente pensando en la biblioteca nacional sino proyectándose a un plan mayor a un plan de mayor alcance como veremos bueno llegamos a la condición técnica que le propone a la condición de las bases técnicas que le propone Jorge Basadre al gobierno que le nombra como director de la reconstrucción de la biblioteca nacional las bases técnicas tenía que ser a través de una escuela él no piensa en un curso como algunos países habían pensado recuerdo mucho que hay otros países que empezaron a una formación de esa escuela a través de cursos en el caso peruano no Basadre propuso que sea una escuela es cierto que la ayuda de ALA vino solamente para el primer curso llegaron a Perú cuatro profesores norteamericanos y cuatro o cinco profesores peruanos es decir desde un comienzo el Perú y Jorge Basadre puso las condiciones para la cooperación internacional la cooperación perfecta en aquellos puntos en los que nosotros no podemos atender por ejemplo en el caso de la bibliografía pues Basadre fue profesor de bibliografía y en el caso de otros temas igualmente profesores peruanos el primer curso fue todo un éxito pero nosotros no advertimos como es que desde el primer curso Basadre no solamente estaba pensando en la biblioteca nacional en proveer personal a la biblioteca nacional que era el objetivo ciertamente prioritario pero desde el primer curso Basadre estaba pensando en el resto del país Basadre incluso incorpora al plan de admisión la posibilidad de que profesores o personal del interior del país ingresar a ese curso a partir del segundo año la escuela funciona con profesores nacionales pero manteniendo profesores de primer nivel manteniendo a los profesores a los egresados de la primera promoción especialmente a los más destacados a quienes incluso se envía Estados Unidos y otros países para especializarse Basadre dijo en algún momento que los dos grandes males del país es la discontinuidad y el empirismo estos dos temas estaban resolviendo estaban enfrentando los Basadres el empirismo con la escuela de bibliotecarios y y la discontinuidad que era previsible y previsible en el Perú Basadre se enfrentaba con el patronato de la escuela incluso dos dos años antes de retirarse de la biblioteca nacional Basadre ya tenía formado el patronato formado el patronato de la escuela de bibliotecarios constituido con representantes de los profesores de los egresados y de la asociación peruana de bibliotecarios de entidades que también Jorge Basadre por consiguiente por consiguiente la vida institucional de la escuela estaba asegurada un aporte sumamente importante es que Basadre al formar la escuela como parte de la biblioteca nacional advierte en detalle pasado esta etapa de emergencia de la biblioteca nacional la escuela de bibliotecarios tiene que vincularse con la realidad nacional y tiene que vincularse con la universidad y disculpen los bibliotecarios no leímos bien este mensaje pensamos que nos decía que la escuela tiene que pasar a la universidad y logramos que se transfiera pero desafortunadamente con resultados no tan optimistas ¿por qué? porque cuando la escuela pasa a la universidad pierde el mejor escenario de práctica es decir el laboratorio el escenario que le servía de laboratorio de aprendizaje a los futuros bibliotecarios la biblioteca nacional y hemos vuelto a leer hemos releído el mensaje de Basadre y Basadre justamente dice hay que vincular para que la escuela tenga nivel los estudios tengan nivel universitario en ninguna parte dicen que hay que pasar a la escuela es más también propuso la creación de institutos de investigación biblioteca para que este instituto ofreciera cursos más avanzados a los egresados de la escuela y es justamente la universidad mayor de San Marcos cuando ya Basadre no era cuando ya no era bibliotecario en pleno proceso de reconstrucción de la biblioteca nacional decide crear su instituto bibliográfico como propuesta y consultan a Basadre Basadre ahí disculpen dentro del instituto bibliográfico se propone también la creación de una escuela de bibliotecarios Basadre responde inmediatamente le dice perfecto que se cree ese instituto pero con la siguiente aclaración que la escuela de bibliotecarios que piense formar que sea una escuela de segundo nivel que ofrezca ese curso de posgrado a los egresados de la escuela y que se cree una oficina de coordinación bibliotecaria y de cooperación bibliotecaria son también aportaciones fundamentales que hace Basadre desde la Escuela Nacional de Bibliotecarios finalmente tenemos digamos el capítulo séptimo en realidad es el capítulo digamos en el que plasma Basadre todo su trayectoria dije que cada una de las acciones que había desarrollado Basadre en la reconstrucción de la Biblioteca Nacional no tenían fines inmediatos sino se estaban proyectando hacia un proyecto nacional desafortunadamente el tiempo que estuvo en la Biblioteca Nacional no le permitió plasmar todas sus ideas pero felizmente porque Basadre en 1956 58 llegó a ser ministro de educación antes lo había sido pero por un breve tiempo pero en esta ocasión es que propone lo que nosotros llamamos la política nacional de biblioteca pero esta política nacional de biblioteca descansa en la Biblioteca Nacional descansa en la Escuela Nacional de Biblioteca Descansa en las normas que se viene produciendo en la Biblioteca Nacional y algo más descansa en los fondos de la Biblioteca Nacional olvidé decir en la parte de la reconstrucción de la Biblioteca Nacional a Basadre se debe o se le debe la creación de un fondo especial para la reconstrucción de la Biblioteca Nacional pero en un acápito de esa ley se dice concluir la reconstrucción de la Biblioteca Nacional estos fondos servirán para promover bibliotecas populares bibliotecas escolares en el país es decir todo lo tenía previsto Basadre también fue un asilo digamos usuario de la cooperación internacional cuando estuvo en la Universidad de San Marcos bibliotecario utiliza por ejemplo las fichas las fichas catalográficas de la Biblioteca del Congreso para acelerar la catalogación que la sola presencia de profesores en la escuela de bibliotecarios también es un índice de cómo se interesó y no se interesó por los mecanismos de cooperación algo que no pudo porque Basadre en toda esta digamos en este en su trayectoria fue lograr la aprobación de una ley orgánica de bibliotecas habló sobre la falta de esa ley se refirió a esa ley pero desafortunadamente ya no tuvo tiempo Jorge Basadre a no dudarlo es un intelectual tal vez uno de los intelectuales más preocupados en el destino histórico del Perú la tesis central de Basadre sobre el Perú es que el Perú es un problema pero es una posibilidad en ese marco en esa propuesta incluyó la Biblioteca como un mecanismo social que contribuyó no solamente a la educación sino también al proceso democrático del país en ese sentido Jorge Basadre se adelantó también al manifiesto de la UNESCO de Bibliotecas Públicas porque Basadre podría decirse es el innovador el visionario de la actividad biblioteca bien podría decirse que en el Perú la bibliotecología se puede clasificar en la bibliotecología antes de Basadre y después de Basadre a Basadre se le debe esta conceptualización de la biblioteca como un servicio social todo ello entendemos que debe haber asimilado no solamente en el recurso de Estados Unidos sino también en el Congreso de Bibliotecas y Bibliografía en España no nos olvidemos que el filósofo Ortega y Gasset en esa ocasión leo como parte de como en el discurso y en ahora la misión del bibliotecario aquel digamos documento valioso que hoy día es de conocimiento universal allí se habla de la misión del bibliotecario de la misión educativa de la misión cultural y Basadre acoge esas propuestas y sobre esa base a Basadre le debemos el diseño de un modelo de biblioteca ya dijimos como es que utiliza esos conceptos en el diseño de la biblioteca nacional dejando esas dos grandes áreas la biblioteca como centro de investigación bibliográfica y la biblioteca como servicio y como servicio público ensaya una serie de modalidades de atención como se ha dicho se ha comentado en algún momento entiendo que a Basadre se le valora mucho porque fue capaz de liderar un proyecto de la envergadura de la reconstrucción de la biblioteca nacional de por si es un uno de los él mismo reconoce que fue uno de los grandes desafíos profesionales que tuvo en su vida Basadre como bibliógrafo hizo una serie de aportaciones importantes no solamente a la bibliografía como herramienta de investigación sino a la bibliografía como un mecanismo de difusión de los fondos de la biblioteca desde entonces las bibliotecas en Perú difundían sus repito bibliografías evidentemente eran otros tiempos ahora tenemos otros mecanismos de difusión como dije también Basadre es el primer bibliotecario peruano con estudios sistemáticos necesitamos que se revalore necesitamos que el colegio de bibliotecólogos incluya en su lista de bibliotecarios como el primer bibliotecario peruano que no lo está en estos momentos ya dijimos también Basadre es el gran reconstrucción de la biblioteca sobre bases técnicas sobre todo sobre una serie de criterios que deben ser orientaciones permanentes en el desarrollo de cualquier proyecto sobre todo aquello de que el primer responsable de la promoción de la biblioteca y el sostenimiento de la biblioteca es el Estado pero esta definición parte del reconocimiento primero de que la biblioteca es un servicio social uno de los aportes sumamente también valiosos de cualquier Basadre es el campo de la biblioteca escolar tema que tampoco se ha tratado suficiente y hasta diré con honestidad es un tema sumamente desconocido Basadre creyó que la biblioteca escolar debe ser considerada como un laboratorio de aprendizaje y que debe estar a cargo de un bibliotecario profesional dice textualmente pero que al mismo tiempo debe ser un maestro de carrera imagínense estamos hablando de 1909 los centros de recursos para el aprendizaje surgen en esa región en los 80 90 y justamente ahí es donde se propone que el bibliotecario del centro de recursos debe ser un profesional de la información un bibliotecario y al mismo tiempo un docente Basadre ya lo había dicho antes y Basadre también siempre tratando de biblioteca escolar consideró el concurso del maestro de aula como fundamental para el funcionamiento de la biblioteca escolar procuró la capacitación de los maestros como usuarios de la biblioteca escolar y por ese motivo otro de los aportes de Basadre es que se incorpora al programa de formación de maestros el curso de biblioteca escolar que entonces se llamó el curso de bibliotecología Basadre Basadre fue uno de los propiciadores de la cooperación interbibliotecaria de la cooperación internacional del préstamo interbibliotecario tocó las puertas de la OEA para varios proyectos tocó puertas de UNESCO tocó puertas de la biblioteca del congreso como ya dije tocó puertas de la ALA y fomentó el canque entre bibliotecas y qué cosa tenía el qué cosa tenía el Perú y qué cosa tenían las bibliotecas que dirigían a la sangre para canquear porque canque significa intercambio Basadre tenía en el caso de la Universidad de los Mayor de San Marcos el boletín bibliográfico una de las públicas más importantes que digamos en su género por esos años y en la Biblioteca Nacional tenía el boletín de la Biblioteca Fénix y tenía el anuario bibliográfico a propósito Fénix es una revista que estaba destinada a la difusión de trabajos de bibliotecología y estudios bibliográficos estamos convencidos que Fénix es la primera revista latinoamericana en ámbito de la bibliotecología felizmente hasta hoy persiste evidentemente con algunas intermitencias Basadre es el gestor de la biblioteca de la política bibliotecaria con todos los elementos que hemos mencionado pero sobre todo sobre todo a partir del conocimiento del Estado como primer responsable del punto de la biblioteca pero yo diría que una política y como decía Basadre no es solamente la dación de una norma la dación de una disposición es un movimiento que se crea en la comunidad pero ese movimiento evidentemente implica otros otros componentes además de la además del apoyo financiero y la gente se requiere mucho liderazgo la obra y el pensamiento de Jorge Basadre decimos los bibliotecarios está presente y será permanente cualquier actividad cualquier proyecto cualquier plan de bibliotecas seguramente tendrá como principal referencia el pensamiento y la obra de Jorge Basadre gracias